Música Fue arquitectura en la Escuela de Bellas Artes y su proyecto pues era ser arquitecto que él había empezado esos estudios en Argentina como él lo dijo y se acercó bastante a los músicos extranjeros que en esa época los más numerosos eran los músicos griegos que tocaban en los restaurantes para solicitar un apoyo a la lucha de los resistentes griegos contra la dictadura de los coroneles Estás hablando del 60 Del 67, 68, 69 Mejía, usted conoce bien la fecha exacta del golpe de estado de los coroneles en Grecia, ¿no? 67 67, ¿no? En la época que Teodorakis fuga pues a Europa, ¿no? Hacer un movimiento de resistencia ¿Cómo fue a Europa? ¿Qué iglesia es el centro de Europa? ¿Teodorakis vivía todo el tiempo aquí en Europa? No, ni idea Oscar, ¿pero él era puneño o cusqueño? Él declaró que tenía a su mamá que era puneña Pero que él había pasado su juventud y su infancia en Argentina Pero él, no sé, no supe bien si él se sentía más peruano que argentino Pero tenía, en la manera de hablar, tenía un viejo, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Tenía un viejo de Buenos Aires ¿Su nombre de...? Su nombre de estudiante era Wilfredo Melo Pero no sé su apellido materno Nunca lo sé Es que tu agua ya sabe, mi linda Chalichay Lo que en tu pueblo ha pasado, mi linda Chalichay Fue un amigo de muchos estudiantes peruanos que estudiaban arquitectura, bellas artes Y un buen día él consideró que como artista tenía más por venir que como arquitecto Para lo cual tenía que terminar la carrera Y él se lanzó ya en la vía de un artista profesional Haciendo giras por toda Francia Justo también con la fama, ¿no? De ser un cantante peruano Descendiente de los incas En línea directa Y cantando en México Tenía contratos Tenía un público que lo esperaba Y tenía presentaciones en la televisión francesa En la época Él era programado, ¿no? Pero yo pienso que él se decidió de repente a cantar A partir de que el Radio 60 comenzaron grupos de música andina Que llegaron a Europa Y uno de los primeros grupos de música andina eran argentinos Los incas Sí, pero los incas eran estudiantes argentinos Que no eran músicos profesionales O de repente había algunos que eran músicos profesionales Sí, pero la cuestión de que no eran peruanos Ni bolivianos Sí Entonces el otro dice Si los argentinos cantaban música andina ¿Por qué no? Digamos que él Él consideró de que los otros músicos Le habían abierto el camino a él Le habían abierto las puertas, ¿no? Inclusive él se refería mucho a Atahualpa y Pán ¿No? Ahora yo no sé Ya estaba Atahualpa y Pán Triunfando ya Ya había triunfado ya varios años atrás Pero Él Atahualpa y Pán Sí, pero Atahualpa y Pán Tenía otro registro Tenía otro registro Era un poeta Y él Juan Caramaru Digamos Cantaba Cantaba en quechua Y mostraba su 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 desacuerdo Con Con el hecho que la raza La raza Quechua Inca Esté Digamos Empobrecida Y esté Explotada Con la complicidad De los imperialismos Y todas esas cosas ¿No? En cambio Atahualpa y Pán Él Tenía una posición Que ¿Cuál era su posición de Atahualpa y Pán Como artista? El romanticismo Era sido reconocido En Argentina Solamente Bueno Tendría problemas En Argentina ¿No? Ah, por eso Que vino a Europa Claro Porque Porque partió un poeta argentino ¿No? Y se Y vino acá Y vino acá Y estuvo más amplio El apoyo ¿No? Porque en ese tiempo El primer poeta acá Cantaba Buena posición Pero es un poeta Y poeta Y guitarrista Claro Porque no se puede ser poeta Pero no guitarrista No Él Se toca muy bien La guitara O sea Atahualpa y Pán Se encuentra El hotel de Vila El hotel de Vila Mira El taritano Está acá Preparándose para ir A la Bastilla ¿No? Claro ¿Tú asistes A su Entierro Su velor ¿Pasa la voz O pase Despercibida Su muerte? No Yo creo Que Huáscar Amaru Él Conoció Una Una etapa Digamos Gris De la vida De un artista Que es Cuando un artista Decide De comprometerse Digamos Con las rupturas ¿No? Con Per Con Sus Este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con su familia Con De repente también Va a estar con Con amigos Tenemos Situción profesional De músico También Y Creo que En los últimos momentos Que él pasó Ya no tenía Ya no tenía Conciertos Programados No No tocaba En las salas De Teatro No No lo llamaban A la radio No lo No lo invitaban A la televisión Y Él Él Digamos También frecuentaba Los cafetines Del barrio Del Maré Del Maré De Leal Y Se amanecía Este Con Pues Acompañado De su guitarra ¿No? Vivía Probablemente En una soledad Ya Ya había Sus compañeras Se 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 Yo Yo Conocí a una De sus Esposas Que era Una Chica De Origen Noble Que era Era Una Francesa De 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 Familias Doble Francesa Y Que Se Se Casó Con Él Porque Él Personificaba A Un A Un Hombre De La Nobleza Inca